Solo 15 minutos duró el encuentro entre Morales y Trump en un hotel de la ciudad de Washington. Durante la reunión, ambos mandatarios conversaron sobre seguridad y la necesidad de controlar la migración ilegal. De acuerdo con un breve comunicado oficial de la Casa Blanca, Trump y Morales discutieron también la situación en Venezuela y acordaron trabajar juntos para restablecer la democracia en ese país. La decisión del traslado de la Embajada de Guatemala a Jerusalén también fue abordada por ambos presidentes y aplaudida por la comunidad israelí en Estados Unidos. Precisamente la Fundación Aliados de Israel entregó un reconocimiento al mandatario guatemalteco precisamente por haber dado ese paso. En realidad me siento muy honrado de recibir este reconocimiento, aunque para ser sincero, por hacerlo correcto, creo que no debe recibir unos reconocimientos. La visita del presidente Morales a Estados Unidos se da justo en el momento en el que aumentan las críticas por su intento de expulsar al jefe de la Comisión contra la Corrupción y la Impunidad, Iván Velásquez, luego de que éste pidiera investigarlo por sospechas de finanzas ilegales en la campaña electoral.